Y el cuerpo lo sabe El premio se llevó el alfa El alfa se llevó el premio de Urbano del Año Urbano del Año El mensaje que vamos a colocar a continuación Va acompañado de Un listín que colocó Maricela Álvarez Este joven fue el que insultó a Duarte En la Plaza de la Bandera y luego fue multado Y el martes fue premiado Por su gran pegada Luego de su encomiable hazaña Con varios éxitos que resaltan los valores familiares Y la educación Si estoy equivocada Y no es el mismo artista que canta esas bellezas Corríjame por favor Que saben que no escucho esa clase de arte De arte entre comillas Pero si es el mismo Y esos son los éxitos Por lo que fue reconocido entonces Estamos premiando no solo los antivalores Sino también la hipocresía La de todos Eso es una burla Y así nos va Así mismo Así mismo La opinión de Maricela Es la opinión Se desayudó De mucha gente realmente Con cultura Con educación Que entiende Que realmente Lo que ha hecho el Alfa Durante todos sus proyectos Como artista No ha sido precisamente En pro de la educación Ni de los valores Analizando el historial del Alfa Que quede claro Analizando el historial del Alfa Lo que cuenta Maricela Es totalmente cierto Vamos a ver Si están buscando La que se Se redimiría en este caso El Alfa Es otra cosa Pero Maricela Hasta el momento Lo que escribió Fue puntual Tajante y clara Es el punto de vista de ella Pero aún mantiene su palabra Y en su programa de televisión También habló Mentira Sí Pero vamos a ver Esto Donde Maricela cuestiona El premio Al Alfa El jefe Ay pero no está duro Está fuerte Ella directamente fue a croarte Más que al Alfa Tírame ese videíto Quiero decirle a todos los padres Que están aquí Que tenemos que volver A nuestros valores Cuando tú me cobras Por ponerte media espalda Impréntamelo Cuando tú me cobras Por ponerte media espalda Impréntamelo Tenemos que darle educación A nuestros hijos La traigo de Colombia La subo pa' Nueva York La traigo de Colombia La subo pa' Nueva York Tenemos que traer Los valores que nos dieron Nuestros padres de nuevo Más hoy en día Impotente en mi cuero Treinta mil tamas De un jefe Un roll roll De un roll roll Pa' Cap Cana En cuatro bancos Diferente Mi cuenta bacana Tú no echó Lo que yo he hecho Te salieron canas Para que en un futuro El futuro Sea mejor que el presente Si un año No me hago millonario Me doy un tiro Si un año No me hago millonario Yo me doy un tiro Tenemos que traer Los valores que nos dieron Nuestros padres La hierba que fumar Nosotros la tenemos Nosotros la tenemos Nosotros la tenemos Yo tengo los granos De quimpón Criminal como el tapón De cerca te doy Con un bril de lejos Con un alpón Yo me busco Mi cuarto Porque nací con el don Y mi coro Tiene más hierro Que metal don Don Teme la menor Que estoy bellaco Yo pago dos millones Por tapas Y la de tapas Tenemos que dar educación A nuestros hijos Ven, ven, ven Que yo tengo demás Y bendicarlos De lujo Pa' frontear Pila de mujeres Pa' matar Pila de vaina Pa' quemar Tenemos que volver A nuestros valores En alta mar Siempre paro boca Esperándola pa' que no derrupa Yo coño en el mercado Con dos Aunque lo que vendo Por un plo Lo que vuelvo Me lo bendiga El que se siente orgulloso De ese dominicano Que me haga una bulla Se acaban La rompa Los panas De vida Y mujeres Se acaban Se acaban La rompa Los panas De vida Y mujeres Se acaban La rompa Los panas De vida Y mujeres Se acaban Se acaban Bueno, María Cela Hace la pregunta Que si ese no fue el joven Que insultó a los padres De la patria Que fue multado Barriendo la plaza De la bandera No se equivocó Porque si fue el joven Que insultó a los padres Y pagó su multado Ok, correcto Ella critica también Que cuando él sube A recoger el premio ¿Verdad? Da un discurso Bastante bonito Pero que va totalmente En contra De lo que son sus canciones Así mismo Digo verdad O dijo mentira Total O sea, fue muy certera Él habla en el discurso De la educación De lo bonito De los buenos valores Y todo lo demás Pero si en sus canciones Habla de consumo de droga De que si no me hago rico En un año Sea de la forma que sea Me pego un tiro Que de hecho Eso los acorde Empezando el programa Si analizamos El historial musical Artístico Entre comillas También opina Le pongo comillas Igual que Maracela Del alfa Entonces Maracela Fue totalmente puntual Y correcto Se la han comido con yuca Se la han comido con yuca Por todo lo que dijo Ustedes saben que Los fanáticos De la música urbana Son bastante viscerales Se ponen malo Te voy a decir algo Maracela No era el momento De decir esta cosa Porque había otros Quizás que ella pudo Haber criticado Y no lo hizo Agarró Con quien ella podía Coger el sonido Ella vio Que a Milagro Germán Le fue muy bien El premio Que ha sido la más comentada Quiso arruinar A Milagro Germán Hizo excelente participación Y se fue por esta vida Opacar Opacar Sí Sí Enrique Se fue por opacar ¿Por qué si Maracela habla O sea Porque si Maracela habla Del alfa Tú traes a Milagro Germán Porque Milagro Germán Fue conductora central Del premio Milagro Germán Tú estás diciendo Que ella no hizo con envidia Y ella quiso Distorsionar todo O sea Que se escuchó muy mal No, no, no Me escucha mal Quiso distorsionar todo En alfa En alfa En este caso Independiente Enrique Perdón Se ha desagüido nada En alfa en este caso Es indefendible Porque Maracela Se evasió En todo el que ha hecho el alfa O sea No me queda milagro Es por ahí que va Algo que Maracela está diciendo Su crítica va a acrobarte No al alfa Es acrobarte No al alfa Un soco Conejillo de india Para la persona como José Ángel Que no entendiera Lo que dijo Maracela Esa misma noche Que ella hizo el pose En Instagram Lo explicó en su programa José Ángel Presta atención Para que entiendan Me han dicho que es un muchacho bueno Y que es un buen padre de familia Mi consejo es Que a ese muchacho bueno Y buen padre de familia Que si tiene hijos Trate de ser congruente Y coherente Con eso que dijo Ante todo el público Porque es lo que queremos Todos los dominicanos Que tengamos personas de bien En nuestra sociedad Y es seguro Lo que él va a querer también Con sus hijos Y cuando uno dice una cosa Como padre Y una otra es Lo que promueve A otros niños A otros jóvenes A otras personas Entonces tus hijos se confunden Y no saben Que camino tomar Y eso es muy peligroso Para nuestros hijos El discurso nuestro Tiene que ser coherente Con lo que somos Y hacemos en la vida Entonces Si vamos a premiar La incongruencia La incoherencia Y vamos a premiar Los antivalores Que tienen muchas De estas canciones Si fuera que Han cambiado sus letras Pues bien por el premio Si él dejó atrás Todo eso Bien por el premio Pero lo más doloroso Es lo más triste Si es los comentarios Que te han puesto Algunas personas Bueno Cristo Un chivito jato de jovo A mí me crucificaron A mí desde Chapeadora Busca sonido Y otras vulgaridades Pero no Decir Que porque uno critica Unas letras Que lo que conducen Es al consumo de drogas A la violencia Al sexo explícito A la cosificación Y degradación De nuestras mujeres Porque hay que ver Que incluso uno de los videos Es tirándose al mar A recoger Paca Que no es de ropa Sino de droga Que se tira Y todos estos mensajes Si no soy millonario Cuando grande Me pegue un tiro Que es lo que le estamos diciendo A nuestros jóvenes Que escuchan esas canciones Y que ven a esos artistas Como sus ídolos Un discurso precioso Si el discurso Estuvo muy bien En el cual El recogió El premio soberano Pero Pero lo que dicen Las letras de las canciones Es algo muy distinto Es como cuando los políticos Dicen Este es el país Donde todo el mundo Tiene oportunidades Aquí nadie roba Y yo no voy a permitir Entonces todo lo que hacen Es lo contrario Entonces eso lo criticamos Pero lo otro no Porque son muchachos Que vienen de un sector social Determinado No señor Esto no es una guerra De rico y de pobre Esto es Esto es Una guerra contra los valores Y esos valores Que nos hacen Seres humanos Dignos Dignos de respeto Y de admiración No importa de donde Provengamos Y esa guerra Contra los valores Sabemos muy bien Quienes la dirigen Y usan a esos muchachos Como ídolos Los enriquecen Y promueven Ese tipo de música Para que los demás Sigan enriqueciendo Y engordando Sus arcas De negocio sucio Y esas personas Son peligrosas Lo que quieren Es que me vaya Lo siento Lo siento Me van a tener Que ir de otra manera Ojalá que el Alfa Que está en su mejor momento Y eso es innegable Aproveche esa popularidad Que él tiene En este momento Ese éxito Que tiene en este momento Para promover En sus canciones Lo que él promovió En su discurso Así es En los premios soberanos Ojalá Lo que yo quiero Ahora te voy a decir una cosa Como me dijo Marcela Lo siento Y la van a tener que aprender A escuchar de otra manera La voz de Marcela en la voz de mucha gente con educación, con raciocinio que realmente le importa y le duele a la República Dominicana repito, que si el alfa se quiere revivir, está muy bien y él es bienvenido, ahora el alfa sabe perfectamente que la música que hace aquerosa y esas letras que son demasiado explícitas en todo lo malo que existe en la sociedad dominicana, es lo que vende te entiendo y es un negocio hay que respetar el punto de vista de Maracela le respeto el punto, pero siento que en este momento, ella tiene que estar odiando a una persona, con quien se sentó a ver el premio esta noche, que me imagino que la que la mira, la llevó por el caminito, escribe el post, porque Núria no escribió nada, y ella mi amor lo hizo y cayó mi amor en la trampa porque Maracela hizo eso y Núria subió todo el lugar, señores a la verdad que este país hay que cerrarlo y botar la llave, este medio está lleno de papeleros doble cara doble moral porque si a eso vamos a hablar entonces para que se le entregó un premio al Pachá, que dice mala palabra y ofende a la mujer en público o sea, si vamos a cuestionar vamos a cuestionar todo porque traemos a Bad Bunny tú has oído Maracela las letras de la canción de Bad Bunny no, ahora te ensañaste con el alfa pero él no es el único el discurso del alfa ahora nadie es un secreto permiso que aquí hay gente de alegrada permiso aquí hay comentarista aquí hay político aquí hay mucha gente que tú lo ves en televisión nacional con una corbata diciéndole al pueblo que no que tiene que tener que van a robar que hizo los principales bandidos el alfa lo único que ha hecho ¿cuál fue el error del alfa? papi meterte en la corriente de los hipócritas y doble morales de este país debiste de ser tú mismo te doy la palabra ahora yo que es la delidad el día tiene razón pero ¿sabes qué, mi amor? cuando Bad Bunny subió a recibir el premio no dijo mis letras son limpias cuando Bad Bunny subió a recibir el premio no dijo todo lo opuesto a lo que él canta el alfa fue el único cuando el Pachá subió a recibir el premio no dijo yo, ¿verdad? todos los sábados apuesto a un vocabulario perfecto no lo digo el Pachá si el Pachá hubiese dicho todo lo contrario a lo que él hace le hubiesen caído encima el único inteligente el único inteligente que subió a recibir el premio y dijo todo lo contrario como si todos fuésemos ciegos y sordos fue el alfa mientras ya va el alfa respondió también a través de un mensaje lo siguiente lo más tranquilo ah, paramos pobre muchachos ¿qué le escribieron en el alfa? en vez de parar el pecho es ese mismo dice en vez de parar el pecho y reír fui hasta el escenario ay, conchale con la cabeza con la cabeza y los hombros hacia abajo afligido no sé qué me está pasando antes miraba a todo el mundo por arriba del hombro no me importaba quién sea ahora saludo sin que me saluden le hablo al que no me habla le doy amor al que me da odio el que apostó a mí cobró pero yo y mis fanáticos nos devolvimos lo que nos ganamos con mucho sudor a cambio de paz Dios me envió a hacer la diferencia can en altura definitivamente a hacer la diferencia él hubiese repudido eso no hubiese problema hoy exactamente no, y hacer la diferencia haciendo canciones como las hace y que lo premien efectivamente marcaste una diferencia ahora lo que dijo David rápidamente y el ejemplo que tú pusiste de Bad Bunny Bad Bunny está en un país donde actualmente se acaba de aprobar que la juzga está prohibida y él subió simplemente con una franela apostando a que dejen a que la juzga la puedan vender pero no lo dijo pero no lo dijo pero no lo dijo señores aquí la mayoría se sienta frente a una cámara a profesar a aconsejar y son los peores el alfa lo que hizo fue meterse en la corriente de los papeleros parece que alguien le aconsejó mira adiento hay que ser un perejo te voy a poner un ejemplo es como si una persona un delincuente pobre alfa que haya sido condenado a cadena perpetua de repente en su último discurso en su última oportunidad de hablar diga porque siempre me maneje en el cristianismo y los valores de mi familia o sea algo completamente opuesto lo que da pena lo que pica de lo del alfa es que hablando de prostitución de droga de cosas y todo lo demás tú vas a recibir un premio diciendo que lo más importante son los valores y lo que le enseñamos a los hijos cuando si a los hijos se les enseña eso vas a terminar haciendo unos delincuentazos exactamente ¿cómo que? ¿es que la delincuencia volvemos a? una pregunta para que mis hijos para que mis hijos sean delincuentes yo no tengo que poner el de vos convivir en la república dominicana y la corrupción ya es suficiente pequeña pregunta ya es suficiente el alfa obliga a que escuchen su música le dice tiene que escuchar el alfa tiene que escuchar mi música no cada quien oye lo que quiere escuchar cada perdón Enrique cada generación tuvo su música esta lamentablemente nos tocó esta lamentablemente es verdad lamentablemente los valores ya va la oferta ya va y ellos se ilustran de esta pobre nube las ofertas para escuchar están allí tiene tu cabrón de uno depende seleccionar lo que uno quiere escuchar si o no pero una cosa muy diferente es que cuando te están cantando métete droga contrate los cueros y tal y todo lo demás la misma persona que te lo cante te diga no consuman droga no contrate prostituta hay una canción el doble sentido siempre ha existido del 1901 ponlo ahí que te lo no es doble sentido ponlo ahí que te lo va a partir ponlo ahí que te lo va a pensar es que que se puede tener de lo que dice vamos a una pausa el pobre alfa déjenlo tranquilo el alfa triunfó y qué el alfa triunfó el alfa triunfó triunfó